Muchas gracias a los profesionales de los medios de comunicación por venir a esta convocatoria de medios. Estamos un año más en el Salón del Gurumet acompañando a los productores de los mejores alimentos de calidad de España, que son los de Castilla y León y en particular los del Corazón Amarillo de Tierra de Sabor. Este año repetimos el stand del año pasado, uno de los stand más destacados y que ya son todo un clásico en esta feria tan importante de cara sobre todo a los negocios de la hostelería, de la restauración, pero también muchos otros porque vemos que la presencia internacional es creciente. En esta ocasión nos acompañan 41 marcas de calidad, de las 70 que tenemos en total en Castilla y León y 250 empresas de todos los subsectores de la alta gastronomía de Castilla y León y que desde luego están despertando la atención del público y vemos que está habiendo una gran afluencia en todos los stands que ya hemos aprovechado para dar un paseo. Decía Boris Johnson que Londres es al traje lo que parma al queso parmesano y que cuando los grandes quesos querían ponerse elegantes iban a la ciudad de Londres y parafraseando esa frase del señor Johnson creo que podemos decir que Castilla y León es a la alta gastronomía lo que Hollywood es a las películas y que cuando alguien quiere comer de cine pues viene a nuestra gran comunidad a probar nuestros maravillosos productos. Hoy hemos estado viendo aquí a productores de cochinillo, de lechazo, de vinos de nuestras 16 denominaciones de origen, también productores de las mejores legumbres, de alubia de la bañeza, de los mejores embutidos del mundo de guijuelo, nuestro chorizo de cantimpalos, la castaña del vierzo, son infinitos, es imposible decirlos todos pero lo que sí que sabemos es que cuando los grandes aficionados a la gastronomía conocen nuestros productos de calidad pues se aficionan porque hay algo distinto en Castilla y León en su orografía, en la altura, en el clima, en el saber acumulado de generación tras generación que hacen que tengamos estos maravillosos productores de alta calidad. Y ese es el motivo por el que nosotros les apoyamos porque forman parte de lo que somos y forman parte de nuestra economía, ellos son los que están tirando en gran medida de nuestras exportaciones y nosotros estamos aquí para apoyarles con estas iniciativas, apoyándoles directamente con el stand en las ferias y también con actividad complementaria, vemos que este mes de septiembre tendremos de nuevo los premios Cincho que premian a los mejores quesos, bianualmente también celebramos los premios Arcillo, celebramos también los premios a los productos artesanales, vamos a tener en el espacio gastro de Tierra de Sabor actividades complementarias en las que nos van a apoyar cuatro de los cocineros Estrella Michelin que tenemos en Castileón, vienen de Restaurante Pablo en León, también de Enla Parra en Salamanca, Cobo de Burgos y Alquimia de Valladolid y ellos que son maestros de nuestra alta gastronomía nos van a ayudar a contar al público que viene aquí a IFEMA pues cómo cocinar nuestros productos y cómo sacarles el máximo partido. Pero este año también repetimos con la nutricionista Gloria Álvarez que a partir de mañana va a desarrollar el taller de alimentación infantil para explicar la alimentación de calidad, de la mano de la salud, del deporte y para explicar los buenos hábitos que deben acompañar a la vida y a la salud de las personas y con esto pues queremos seguir apoyando a un sector que merece protección que además lo merece porque hacen las cosas muy bien y les hemos comprometido que como no podía ser de otra manera pues seguiremos aquí acompañándoles años tras años para que los productos de calidad de Castileón cada vez lleguen a más rincones del mundo.